Donde la mejor protección cuesta mucho menos. Estás en buenas manos. Haz clic o llama hoy mismo. ¿Le debe usted 10 mil dólares o más a la IRS? ¿Le preocupa que le vayan a hacer un embargo bancario o salario laboral y cómo esto afectará su estatus migratorio? Cada día la IRS se vuelve más y más agresivo al recaudar impuestos atrasados. Si ha recibido una carta o una llamada de la IRS o si tiene un embargo de salario, actúe ahora antes de que las cosas empeoren. Nuestros expertos le ayudarán a resolver sus problemas y podrían ahorrarle miles de dólares. Lidiar por su cuenta con el IRS puede ser muy difícil y puede ser un error muy serio. Nosotros somos expertos en las normas del IRS. Vamos a mediar entre usted y el IRS para resolver sus problemas y ahorrarle dinero. Podemos negociar sus deudas de impuestos con el IRS para que pague menos de lo que debe. Gozará de la libertad de que no le embalde su salario con su cuenta bancaria. Reciba ayuda con sus problemas de impuestos y problemas relacionados con inmigración. Llámenos ahora para tener una consulta gratis. Llama 800-470-5446. 800-470-5446.